Oh my gosh, esto que es, esto que es, sí señores, es la película de One Piece Film Red. Sí, 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 he encontrado el lugar perfecto para que la vean ustedes y lo único que necesito es que... Primero se suscriban, ante todo, dejen like, se comenten y en este papelito os voy a enseñar la localización exacta de donde podéis verla. Obviamente, la primera opción seguramente es aquí, vamos a buscar, vamos a poner One Piece Film Red. Aquí no está, irónicamente, ¿no? Es raro que no esté la de One Piece, la última película. Pero bueno, vamos a buscar por 5 euros al mes y después tenemos la opción de Amazon Prime. Bien, ¿y por qué no están casi en ningún sitio? Sencillamente porque esta película salió hace poco en el cine. Lo que significa que van a tardar un tiempo hasta que la publiquen para poder recaludar más en taquilla. Pero bueno, aquí te voy a dejar una opción por si no puedes verla en ningún sitio porque es que no la encuentras. Pues te voy a decir un lugar donde es esta y es este de aquí. Para ello, tendrás primero que suscribirte. Pones eso, lo buscas y ahí te saldrá. Y está en español o en hispano, como quieras. Así que, espero que te haya servido, que te sea muy útil y te suscribas, te comentes, compartas con tu gente este vídeo y nos vemos próximamente. Comenta, también comenta que más series, cosas te gustaría encontrar o ver, no sé, y yo te ayudaré. ¡Suscríbete!